La contabilidad ambiental como parte de la responsabilidad social en México, venimos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, la estamos presentando el doctor Jaime Aguirre Rodríguez, la maestra Karina Idalia, Holguín Magallanes, la doctora Brenda Guadalupe Burciaga Sánchez y la presente la doctora Laura Georgina Carmona García. México, como parte de la Organización de las Naciones Unidas, firmó el Acuerdo de la Agenda 2030 para la Sustentabilidad, en el cual se compromete a llevar a cabo actividades que ayuden en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentables, que sin duda la información financiera es una parte fundamental, ya que a través de números podemos ver esta actividad y afectación y en ocasiones beneficio que se genera a través de las actividades empresariales en el medio ambiente. Esta declaración ha sido posible a través de varios organismos, entre ellos la Bolsa Mexicana de Valores, con su programa de Bolsa de Valores Sustentables. Entonces, nos encontramos en el problema de que son pocas las empresas que cumplen con esta información, aunque existe la transparencia, pues no es significativa la información que se está otorgando, pues son mínimas aquellas empresas que llegan a participar en la Bolsa de Valores. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es poder hacer que las demás empresas lleguen a este cumplimiento a través de la responsabilidad social empresarial. Nuestra investigación es una investigación descriptiva documental. Nos basamos y revisamos aquellos criterios de los entes gubernamentales nacionales, de los organismos internacionales, buscando aquellos puntos de vista sobre la responsabilidad social empresarial, todos los avances que se está dando a nivel mundial sobre este cumplimiento. También nos basamos en bibliografía informal emitida en los diferentes continentes y tratamos de hacer una comparación de los avances que existen mismo aquí en Latinoamérica como en otros países a nivel mundial que puedan servir como ejemplo de acciones a tomar por parte de México. Como nuestra investigación es documental, meramente buscamos fuentes formales que tengan o que manejen el tema y variables para fundamentar los hallazgos y aportar el conocimiento, así como para dar pauta de nuevas investigaciones, pues hay poca información sobre el tema porque es nuevo. Creo que en Latinoamérica hay poco escrito sobre este tema. En Europa hay más avances, por lo que tratamos de ver y revisar toda aquella información que nos pudiera hacer un poco de base sobre las decisiones o las aportaciones que podamos llegar a través del término de esta investigación. presentamos aquellos puntos de vista contables manejando sobre los costos ambientales y todo aquel fundamento que hace o que refuerza que la contabilidad ambiental es una parte indispensable para presentar esta información de la externalidad que se lleva el ambiente a través de las actividades empresariales y también así buscando pues que esto genere una revisión no tanto a nivel gubernamental, sino también a nivel empresarial y logremos esta aportación. México tiene una ubicación mundialmente privilegiada. México genera un Producto Interno Bruto a través de diversas actividades como lo es la actividad industrial, la actividad comercial y la actividad de servicios. México genera un Producto Interno Bruto a través de diversas actividades que generan una externalidad ecológica en cada una de estas actividades. Unas tendrán mayor impacto ambiental, otras menor, pero sin llegar a o sin lugar a dudas, pues todas tienen este efecto o una huella ecológica. Por así decirlo, la parte de minería, que es una actividad importante en México, pues claro que sin duda tiene un impacto ecológico y que se tiene que resarcir aquel daño que se está llevando a cabo. Muchas veces no únicamente se trata de un daño en el medio ambiente, sino también a lo mejor un daño en la población en la que se están llevando estas actividades y se pudiera mitigar un poco esta situación con la atención de un hospital o sería con la atención de resarcir aquella erosión en la tierra o aquella crianza de peces en el caso de la pesca, etc. ¿Cómo podemos saber qué actividades o qué acciones se deben de llevar a cabo? Pues a través de estas informaciones que tienen que llevar o mostrar las empresas y que podíamos ver que la contabilidad ambiental permite fehacientemente dar una información de manera clara y precisa. Y pues esta información se está dando, esta contabilidad se está llevando a cabo, pero son pocas las empresas que lo llevan a cabo. Son empresas que pertenecen o que por ciertas actividades están obligadas a llevarlas a cabo, en donde el INEGI recaba toda esta información o a través de la Bolsa Mexicana de Valores, que las empresas que participan en ella pues también tienen esta obligación de mostrar esta información contable y financiera. ¿Qué pasa con las demás empresas, con las pequeñas empresas que también llevan a cabo actividades, pero por su función o por su tamaño no se encuentran contempladas dentro de estos organismos y por lo tanto no se tiene esta información contable, hablemos de los pequeños ganaderos, hablemos de los pequeños comerciantes, los pequeños prestadores de servicios como lo pudieran ser servicios de turismo y que también generan un impacto ambiental, pues es ahí en donde nosotros buscamos aquella coerción que ejerce la responsabilidad social empresarial que sin duda no hay una medida o no hay una medida o no hay una obligación como tal, no existe una multa por no ser responsables empresarialmente, pero sí hay como esa empatía por el cumplimiento de esta responsabilidad social empresarial. Nos encontramos con el ISO 16000 en donde no hay, como ya lo mencionaba, una multa o una amonestación por no cumplir con esto como tal, pero sí existe cierto cumplimiento, las empresas están adhiriendo a todos estos ISOs para certificarse, así como a todas estas organizaciones que se están creando acerca de la responsabilidad social empresarial, pues que le dan una palomita, por así decirlo, a las empresas y que esto permite que puedan interactuar a nivel mundial, porque por otro lado nos encontramos que las empresas o las grandes empresas europeas, incluso en el continente americano ya existen, en donde esta responsabilidad social empresarial les exige que a sus proveedores y en parte a sus clientes tengan estas características de ser responsables en cuanto a las cuestiones ecológicas y sustentables, no únicamente ambientales, ¿verdad? También nos encontramos con esta responsabilidad en cuanto empresarial, pues en cuanto a los salarios, en cuanto a ser responsables en las comunidades en las que están ejerciendo y que esto va creando candados para aquellas empresas que quisieran comercializar a nivel mundial, pues tendrían que tener este cumplimiento, pudiera ser con el ISO 16000 o pudieras estar adheridas a alguna organización de responsabilidad social empresarial, pues nos encontramos que a través de esa responsabilidad social empresarial muchos países están haciendo o están llevando a cabo que sus empresas estén declarando esta información, que como ya decíamos es necesaria para poder plasmar números claros y que le permita a México cumplir también con aquellos compromisos, otros proyectos, los cargados recibidos con los eventos occidentales, llevados a cabo con la Organización de las Naciones Unidas por una parte y pues con el mundo o con la ecología meramente, ¿verdad? Aquella parte de ser un país responsable y pues que pudiera ser una parte no tan utópica, el que pudiera darse un México ecológico en donde estuviéramos pendientes de todos aquellos bienes que tenemos y que estuviéramos en total cuidado de la preservación de nuestra ecología y todo aquello que implica el que esto esté llevándose a cabo de una manera responsable pues bueno, vemos que México, como ya lo decíamos, pues sí tiene esta actividad vemos que está cumpliendo, pero aún falta por cumplir más creemos que es necesario que se haga más promoción acerca de estas actividades acerca de esta responsabilidad social empresarial todas las empresas o todo el organismo comercial a nivel mundial está haciendo lo propio como ya decíamos, se están generando compromisos para poder llevar a cabo actividades a nivel global es necesario que se esté dando este cumplimiento y pues creo que México lo está haciendo bien creo que nos falta mucho por trabajar nos falta tomar en cuenta aquellas prácticas efectivas y positivas que se están llevando en Latinoamérica nos encontramos en Chile, ha sido uno de los países que han estado innovando mucho para este cumplimiento y creo que son buenas prácticas las que se pudieran llevar a cabo aquí en México se ha generado un tipo de empresas, las empresas B, que tienen esta parte que no tienen una obligación como tal, pero se adhieren totalmente a esta parte ecológica y responsable sustentablemente para poder llevar todas sus actividades a cabo en donde no únicamente se busca una utilidad económica sino se busca una armonía ambiental y como ya lo decía con el cumplimiento de los 17 de los 17 puntos de sustentabilidad que se trabajan en la agenda 2030 que sin duda pues cada vez vemos más cerca ese 2030 y vemos que todavía nos falta mucho por trabajar pues para cerrar nuestra aportación hemos encontrado que se está haciendo lo correcto que nos falta por retomar puntos que México está trabajando de acuerdo a lo que ha sido necesario pero nos falta esa parte en lo particular de las empresas de empezar a ver más allá de únicamente las obligaciones sino hacerlo por mera y simple responsabilidad social empresarial que concluimos pues que sería ideal que a través de esta responsabilidad social empresarial se dé toda esta participación pues bueno aquí se encuentran las diversas bibliografías que tuvimos acceso para hacer el término de nuestra investigación que no